Hola que tal gente de YouTube, yo soy Husky y el día de hoy les traigo la guía completa de la questline de Blade Lo primero que tenemos que hacer es ir al bosque que está aquí en Limgrip Está aquí a la derecha Tenemos que ir a caballo Así que les voy a poner en cámara rápida el camino para que sea más corto el video Antes de que les ponga la cámara rápida quisiera hablarles acerca de este video Es un poco largo, me tomó mucho tiempo hacerlo, me tomó mucho leveleo Me tomó muchas lágrimas derramadas de los jefes Y pues apreciaría que le dejaran un like, que lo compartieran con sus amigos Y que se suscribieran por favor Pues aunque ustedes no lo crean, los comentarios positivos que me hacen, los likes y pues obviamente las reproducciones Es lo que me impulsa a seguir haciendo esto, ya que pues esto es un hobby para mí Yo pues tengo un trabajo, tengo una vida Y pues si me gusta dedicarle tiempo a esto Así que sin más, por favor, disfruten el video No, 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 no Yo les recomiendo que hagan de noche para que sea más efectivo que aparezca Blade, ya que pues como es un lobo yo pues lo asocio a la noche ¿verdad? Tenemos que ir a las ruinas Una vez lleguemos aquí a las ruinas tenemos que escuchar el aullido al menos una vez y regresar a la iglesia de L o L Una vez lleguemos a la iglesia hablemosle sobre el aullido a Kyle Nos da este gesto y tenemos que hacerlo Pero una vez más cerca de él yo les recomiendo que lo hagan en esta posición en la que lo hice yo Él automáticamente bajará y nos dará un diálogo ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡El cuerpo pesado! Hmmmm Tal vez a él no pareces tan extraño El nombre es Blythe Nos habla sobre un enemigo que se llama Darawil El cual se encuentra en la prisión del Sabueso Cerca de la península Llorona Aquí les dejo el recorrido desde la gracia más cercana Una vez llegamos a esta parte interactuamos con este sello Y nos spawneará en una zona diferente A un lado aparecerá la señal de nuestro amigo Canino Y tenemos que matar a Darawil Que nos va a aparecer en esa aurora morada que está enfrente Darawil, morir en su celda no es una verdadera justicia No, es de ti Una vez los matemos nos va a dar el colmillo de Sabueso Y aquí es una parte muy importante que me pasó a mí en lo personal Yo no pude encontrar a Vite en tres de las locaciones en las que debía de aparecer Sin embargo, eso no interfirió en que pudiera terminar su questline Nos dice que hablemos con un Herrero Les dejo la ubicación Se encuentra al norte Al norte de Lyurna Después de matar a los dos jefes que son Godric Y el otro tipo que se parece mucho al que ahora mismo no recuerdo su nombre Pero después de matarlo seguimos derecho por el castillo Cuando lleguen a este lugar van a encontrar unas ruinas Y van a aparecer unos magos de repente La puerta principal va a estar bloqueada Ya que necesitan matar a todos los magos para que se abra Sin embargo, pueden saltar por un lado Y pueden acceder a la zona sin necesidad de matar a nadie Si es que están muy bajos de nivel Aquí encontramos al gigante Y tenemos que interactuar con él Y darle a hablar sobre Que nos envió Daredevil Y perdón Sí, que nos envió Blade Y pues ahora sí que agotar el diálogo Después tenemos que venir a la iglesia O aquí donde está Rena Que es la tipa que nos da la campanita Al principio del juego Para poder hacer nuestras invocaciones Entonces una vez bajemos Nos presenta a todos sus colegas Sus aliados Y tenemos Antes que bajar Tenemos que decirle que le vamos a servir Que vamos a ser parte de su pacto O algo así por el estilo La verdad no entendí muy bien a qué se refería Pero nos pregunta que si le queremos servir Y le diríamos que sí En esta zona se va a encontrar Nuestro amigo Canino El cual pues por alguna razón a mí no me apareció Cuando llegué a esta parte Sin embargo Eso no quiere decir que para ustedes sea lo mismo Muy probablemente Yo rompí la questline en esta parte Porque hice otras cosas Y me fui a explorar otra zona Subí de nivel Entre otras muchas cosas Sin embargo Como les dije hace un rato Eso no impidió Que pudiera terminar La questline correctamente Así que pues Tranquilos Si no nos aparece Ustedes sigan con la guía Sigan el camino que yo hice Y eventualmente Terminarán su questline El siguiente paso es encontrarlo De Debajo del terra árbol En una cueva Así que pues aquí les dejo el camino rápido A esa cueva Para que lleguen Y no tengan ningún problema Sin embargo Sin embargo Subí en lugar Sin embargo ¡Suscríbete! En esta zona encontraremos a Blight. Ustedes pueden buscarlo también aquí. A mí también no me apareció por alguna extraña razón, pero él debería de aparecerles aquí. Después tienen que ir a hablar con la amada que está en la mazmorra en la que yo estaba al principio. Simplemente tienen que completar la mazmorra y van a poder contarle aquí, decirle que hablaron con ella y los regresa. De igual forma yo no lo hice, pero eso no afectó al final, así que no se preocupen. Si no lo quieren hacer o ya están muy adelante en el juego, no encuentran a la maga, no hay problema. Muy bien, aquí ya empieza lo complicado. Aquí ya estamos en una parte avanzada del juego. La verdad a muchos de ustedes tal vez no han llegado a esta parte, no han podido derrotar a este boss, pero pues yo hice mi esfuerzo, mis lágrimas derrame para llegar aquí. Y pues aquí yo les recomiendo que antes de hacer nada leveleen mucho, porque si no van a terminar como yo sufriendo dos semanas con el mismo boss. Y pues después de que derrotemos a ese boss que es Radha, aquí nos va a dejar una señal en el primer lugar en el que la encontramos y nos va a decir que nos vemos en Nocron. Que es la zona que se abrió cuando cayó el meteorito y derrotamos a Radha. Aquí les muestro el camino para que lleguen sin ningún problema. ¡Gracias! 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 En esta parte cabe recalcar que el mensaje que nos da no tiene nada que ver con lo que en realidad sucede. Sí lo vemos, pero lo vemos de otra manera. Aquí a lo que venimos es por un objeto que nos pide Rana, que es la maga que vimos en la torre, para poder seguir la questline de nuestro amigo Canino. Así que tenemos que venir por aquí y obtener ese objeto y llevárselo de regreso. En este cofre vamos a encontrar un objeto que nos pide Rana, que es un objeto que nos pide Rana, que es un objeto que nos pide Rana. Rana para seguir la questline, se lo tenemos que llevar. ¡Gracias! 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 Y nos vamos a encontrar Múltiples enemigos Yo aquí les dejo El recorrido para que no se pierdan Múltiples enemigos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Una vez hayamos terminado el diálogo con Rena, o Rini, no sé cómo se diga, la verdad ya me confundo, aquí vamos a encontrar en su torre a Blaze. Yo les recomiendo que usen este hechizo de meteoritos, ya que lo mantienes bloqueado y a distancia. Si en la invasión estaba perro, aquí va a estar todavía más, porque ahora sus ataques van a ser en combo, además de que al finalizar cierto ataque va a ser una explosión de hielo que nos va a reventar todo el tiempo. Una vez que lo matemos nos va a soltar su set, a excepción de la cabeza que la sigo buscando, de cualquier forma les dejaré en los comentarios donde se consigue, si es que lo logro conseguir. Lo que nos va a dar es toda su armadura, a excepción del casco y la espada. ¡Gracias! 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 Agón, ándale. Agón, ándale. Agón, ándale. Agón, ándale. sobre todo su drop todo su drop es toda su armadura a excepción del casco como les había dicho y con esto daríamos por semi finalizada la quest line de blade rena o reni como le quieren decir este que es la brujita del principio básicamente la que nos da la campanita solamente nos faltaría ir a comentarle al herrero que recordemos que era su consejero de guerra así que veamos qué es lo que nos tiene que decir su consejero a continuación y como pueden ver la armadura me puse un casco que hay como sufrir con ese también les voy a traer un vídeo que andaba haciendo fat roll pero pues en fin ahí pueden ver tiene un upset de hielo en lo que vemos hace una explosión y lo demás es un upset normal y no es un trasparador lo común golpes pesados golpes cargados normales lo único especial es el ld2 que es el weapon art es el que hace el salto y da una explosión de hielo y pues como pueden ver ataques normales de eso lo faltaría ir con el herrero y dar por finalizada esta quest line y también este vídeo aquí tenemos al herrero vamos a a platicar de lo que pasó ¿Va? Alcá, no La riquesa en el factor de la platicarieda 事an Don Aha como era una mujer de mil스를 Alesia de los unico No No Keep Dynasty O Cer시에 Estado Cercara Le freshwater Pero incluso en la locura, se le dio a ella, yo he hecho una maldita juventud. Y yo pensé a mí como un consejero de la guerra. Voy a escuchar con ti pronto, Blythe. Cuando lo hago, solo espero que te aceptes mi excusa. Actualizamos la zona, teletransportándonos a la misma gracia. Y nos llevaremos una muy trágica, pero trágica noticia. Y es que nuestro herrero favorito ha muerto, aparentemente peleando. Por ahí hay unos cadáveres tirados en el suelo. Y con esto, ahora sí, obteniendo su casco, damos por finalizada esta questline. Que me costó tanto trabajo y ustedes tanto la pedían. Muchísimas gracias si llega hasta el final del video. Muchísimas gracias por ver. Y pues ya saben, yo soy Husky y nos estamos viendo en el próximo video. Bye. Subtitulado por el tiempo. Gracias por ver el video.